¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Caminando Juntos Informativo de carácter técnico del Gobierno Regional del Cusco, donde damos a conocer todo el qué hacer de esta institución a nivel de toda nuestra región. Rápidamente nos trasladamos hasta el lejano distrito de Chayabamba, en la provincia de Pau Cartambo, donde, como en muchos otros distritos, se viene adoleciendo el tema de atención en salud. Una de las principales causas, la infraestructura, tema que se viene atendiendo bajo la tutela de la Gerencia Regional de Infraestructura. Veamos. Música Chayabamba A tres horas de la ciudad de Cusco se encuentra Chayabamba, distrito folclórico por excelencia, con tradiciones y costumbres de creencia religiosa católica, con su patrona mamacha del Carmen, puerta de ingreso a una de las más grandes reservas naturales, la Reserva del Mano. Chayabamba es uno de los seis distritos de la provincia de Pau Cartambo, ubicada en la región del Cusco, con una población total de 9.983 habitantes, conformada por 48 comunidades campesinas. Chayabamba es una microcuenca de río Mapacho. Su principal movimiento económico es la agricultura, con cultivos de papa, maíz, manzanos, peras, ciruelos, así como la canadería. Música Este distrito tiene diversos problemas, entre ellos la salud de la población, existiendo a la fecha una posta de salud con una serie de carencias que limitan la atención de los usuarios que acuden para sus consultas y curaciones. Actualmente estamos laborando, como se puede apreciar en el fondo, estamos trabajando en lo que viene a ser el mercado municipal. Nos han cedido un espacio que viene a ser el tercer piso, en el cual hemos adecuado consultorios médicos, sala de partos, sala de hospitalizaciones. A pesar de nosotros ser un establecimiento nivel 1-3, hospitalizamos a pacientes. Tenemos hospitalizados, atendemos partos, como les decía, entonces tratamos de adecuarnos de la mejor manera para poder atender a la población necesitada acá de salud. Nuestro establecimiento cuenta con un recurso humano realmente muy, muy, muy escaso. Estábamos trabajando hasta el año pasado con 5 obstetras, actualmente estamos con 3 obstetras. Había 5 enfermeras y ahora tenemos 3 enfermeras. La población realmente de Chayabamba es una población muy grande. Contamos aproximadamente con 10.000 de población para el establecimiento de salud de Chayabamba. Además de sus accesos geográficos que son, sus comunidades son comunidades muy lejanas. Y el gran problema que tenemos también, a pesar de, muy aparte del personal, tenemos una camioneta, una camioneta que nos sirve de ambulancia, que realmente es una camioneta reparada y que varias veces se nos ha fallado la máquina durante el traslado de pacientes en el caso de emergencia. Porque más antes que pasaba, nadie se quería venir licenciados, porque estamos encareciendo tanto en otras provincias, porque en esa situación nadie se quiere trabajar. Para trabajar tenemos que, bastante valiente, ¿qué hacían nuestros hermanos enfermeras, médicos? Los pacientes con casos de emergencia son evacuados a nosocomios de Fusco, con demora de 3 horas de viaje y muchos de ellos con desenlaces fatales. Si algunos nos atenden bien, algunos no también. ¿Usted cuando en algún momento se ha enfermado, se ha enfermado, se ha enfermado, su familia? También a la costa así no me atendían, y por mi plata no quería atender también. ¿Qué le decían? Yo le digo, estoy mal atendida, no hay doctor de medicina. ¿Y siempre es así? Algunos te atenden, algunos son malos también. Pero así cuando te ven, cuando estás mal, no te atenden. Nada, nada, absolutamente nada. No hay doctor, en la tarde, mañana. ¿Soy a ti? O si no, mañana, en la tarde. Entonces por mí, me de mentos, una pastilla, algo, 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 nada. Por otro lado, la población más vulnerable la conforman los niños. Según estadísticas, existe un alto grado de desnutrición crónica en la niñez, a falta de monitoreo y atención durante su desarrollo. El sector del adulto mayor no es ajeno a esta problemática. El clima es otro atenuante en la salud de la población, ya que el distrito está ubicado en el ingreso al Parque Nacional del Manu, zona de ceja de selva, con características particulares en cuanto a enfermedades tropicales que requieren atención especializada. Las enfermedades propias de la edad infantil afectan su salud con dolencias que no pueden ser aliviadas por la carencia de infraestructura adecuada y profesionales en la salud, quienes prefieren emigrar a otros lugares donde tienen mejores condiciones de trabajo. Refieren los propios habitantes del distrito. En la segunda parte de este reportaje del mini hospital de Chayabamba vamos a conocer la infraestructura que se viene ejecutando para poder suplir las necesidades de esta población, que es la puerta de entrada hacia el Complejo Nacional del Manu. Veamos. Tras conocer la problemática del distrito de Chayabamba en el sector salud, el gobierno regional de Cusco, presidido por el ingeniero Edwin Licona Licona, tiene como uno de los ejes estratégicos la salud de la población en general. Es por ello que se decidió iniciar esta obra de envergadura con dos fines. El primero, y muy importante, dotar de mejor infraestructura con equipamiento e implementación, acorde a los avances de la tecnología. Un centro médico para este distrito, mediante el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el Centro de Salud de Chayabamba, con un presupuesto asignado de 10.722.645 soles. Al tratarse de un centro de salud tipo 1-4, con laboratorios especializados, salas de operaciones, salas de recuperación, consultas externas especializadas, en la cuenca y en la provincia de Pau Cartamo no se cuenta todavía con un centro de salud de esta categoría. Es así que el área de influencia no solo involucra la provincia, el distrito de Chayabamba, sino también prácticamente toda la provincia de Pau Cartamo, porque acá existía un centro de salud, una posta médica. Sin embargo, el criterio del gobierno regional y la decisión fue implementar y dotar de un centro de salud con todas las especialidades, con todas las comodidades. El centro de salud tiene un ascensor que va a poder comunicar verticalmente y los pacientes no van a tener ningún problema en el traslado a las diferentes áreas de este centro de salud. Es así que en esta cuenca del río Mapacho, que está en la provincia de Pau Cartamo, está en el distrito de Chayabamba, está involucrada también una serie de comunidades a lo largo de la cuenca que van a ser los beneficiarios directos de este centro de salud. La obra está categorizada como centro de salud tipo 1-4, según el expediente técnico, donde se construyen bloques para diferentes especialidades, como son sala de operaciones, sala de observaciones, sala de internamiento, sala de oxígeno, consultorios externos especializados para obstetricia, rayos X, ginecología, pediatría, psicología, laboratorios diversos, entre otros. Todo esto construido en un área de 2.700 metros cuadrados, permitirá a los pobladores tener las mejores condiciones de salud, puesto que el objetivo de esta edificación no solo es la atención a los pobladores del distrito, sino de otras localidades por la envergadura de la construcción. Estamos agradecidos, en primer lugar, por tomar decisiones políticas, ha pensado, realmente Chayabamba estaba, todos los presidentes regionales, primera piedra, toponía. Para eso hemos puesto decisiones políticas, tanto gobierno regional, tanto gobierno local. nosotros hemos iniciado, siquiera para el 2015 no estaba previsto en el presupuesto, pero gracias a nuestro hermano presidente, ha tomado decisiones políticas, ha cambiado realmente su rostro de nuestros hermanos de Chayabamba. Están alegres, porque queremos que se avance este año, ya estamos en el 2016, al año, Dios esté seguro, tenemos que acabar. Es para nosotros, primero es la salud, que otra cosa. Yo digo, bien al gobierno regional, que está haciendo construir, pero que se termine pronto. Ojalá que vengan, pues, los trabajadores, los médicos, los buenos médicos. Asimismo, esta construcción está generando puestos de trabajo para los pobladores de la zona, según refiere el residente de obra, quien indica sobre la preferencia de mano de obra de los lugarellos, ya que es la ventaja de la ejecución de proyectos por administración directa. La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y cualitativa. En ese sentido, la importancia de la salud reside en permitir que el organismo de una persona mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria. Gracias al gobierno regional, en sí, este beneficio es para la población, ¿no? Nosotros somos, de alguna manera, pasantes, pero de parte de la población está agradecido por esta obra que se viene ya ejecutando. Esperemos que este año podamos inaugurar y podamos trabajar en una infraestructura que nos brinde, aparte de las mejores condiciones para el trabajador, también una mejor condición para poder atenderlos a la población de mejor manera, ¿no? Es muy cierto que la salud se logra desde un sinfín de acciones. Sin embargo, esta infraestructura será de mucha ayuda para los pobladores del distrito de Chayabamba en la provincia de Paucartambo, desde la prevención de enfermedades hasta la cura de las mismas. Esto es Caminando Juntos. Luego de la pausa compartiremos más información con ustedes. ¡No se muevan! Yo quiero ser ingeniera civil. Doctor. Profesora. ¡Yo quiero ser policía! Nuestros niños están comprometidos con el futuro de la región. Y en el Gobierno Regional Cusco trabajamos el presente brindándoles calidad educativa con modernas infraestructuras y aulas totalmente equipadas. Con profesores comprometidos con la educación a quienes se les reconoce en forma progresiva la deuda social. Y nos llena de orgullo saber que en la evaluación censal de estudiantes del 2015 la región Cusco ha mejorado en comprensión lectora y razonamiento matemático. ¡Estamos trabajando por un futuro mejor! Gobierno Regional Cusco Caminando Juntos. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos convencidos que unidos somos fuertes las regiones de Cusco Arequipa Puribaj Tajna Moquegua Puno y Madre de Dios hemos conformado la Mancomunidad Macro Región Sur Primer Acuerdo Fortalecimiento Energético y Exigencia de cumplimiento del proyecto Gasoducto Sur Peruano Consolidamos un momento histórico esperado por nuestras regiones hemos avanzado ya la formación de la Mancomunidad Macro Regional del Sur en la búsqueda de inversiones mayores. Es una gran oportunidad que nos une que es precisamente el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Este es el inicio de un gran proyecto que estamos desarrollando. Se va a ver en el desarrollo de todo rincón de la patria y esto lo va a fortalecer las regiones y sobre todo las macro regiones. Promoveremos la masificación del gas natural para un crecimiento sostenible y atractivo a las inversiones en el área de hidrocarburos. En Cusco capital del Incario patrimonio cultural de la humanidad surge la fuerza regional. La tuberculosis es provocada por una bacteria que mata a miles de personas. Cuando un enfermo tose, estornuda, escupe o habla expulsa miles de gotas que contienen los vacilos que viajan por el aire y una sola es suficiente para contagiarnos. Por eso cuida tu alimentación, consume leche, carne, huevos, cereales, verduras y frutas de manera proporcional. Limpia y ventila, deja que el sol entre en tu casa y si tú o alguno de tus familiares tiene tos por más de 15 días, acude de inmediato al centro de salud más cercano. El diagnóstico y el tratamiento es gratuito. Recuerda que el cuidado de tu salud solo depende de ti. Te lo recuerda el Gobierno Regional Cusco y la Dirección Regional de Salud. Por fin tengo mi colegio. Gracias por mis carpetas. Me gusta mi salón. En el Gobierno Regional Cusco trabajamos para que los niños estudien en las mejores condiciones. Para el buen inicio del año escolar 2016 entregaremos más de 30 instituciones educativas estratégicas equipadas íntegramente en las zonas más alejadas de la región. La educación es uno de nuestros ejes fundamentales. Gobierno Regional Cusco Caminando Juntos Caminando Juntos Seguimos con el tema de la salud que es uno de los ejes fundamentales de atención por parte del Gobierno Regional producto de la decisión y la política de nuestro presidente regional el ingeniero Edwin Licona Licona y es que la Dirección Regional de Salud del Cusco está preocupado por elevar los índices de producción y disminuir los índices de males y afecciones a nuestra sociedad como la desnutrición crónica infantil y otras enfermedades. En la primera parte de este reportaje vamos a ver cuál es la problemática en sí del sector salud en nuestra región. Nuestro país y en especial nuestra región históricamente ha sufrido la presencia de diversos factores que han puesto en riesgo la salud de su población desde una simple gripe hasta las peligrosas neumonías desde simples afecciones digestivas hasta las enfermedades diarreicas agudas desde simples signos de alarma en mujeres gestantes hasta la muerte de las mismas. Esta realidad se describe en los indicadores de salud que cada año el sector pretende resolver. Para ello cada gestión ha desarrollado un grupo de estrategias con el objetivo de disminuir las estadísticas de enfermedades prevalentes en la población. Una de las principales políticas públicas asumidas por el gobierno regional del Cusco es mejorar la capacidad asistencial de los trabajadores del sector salud. Año tras año se desarrollan las evaluaciones del avance de metas y el mejoramiento de los indicadores en salud con el objeto de medir los indicadores en las diversas estrategias sanitarias y programas presupuestales. Sin embargo se encuentran diversos factores que inciden en el cumplimiento de las mismas. Cuando nosotros asumimos la Dirección Regional de Salud Cusco tuvimos algunas dificultades básicamente en gestión de recursos humanos. Por otro lado esta brecha que hay y que de alguna manera estamos haciendo gestiones para solucionar esta brecha el día de hoy se viene encaminando en los diferentes niveles centrales a nivel del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Economía y Finanzas. Acabe mencionar que hemos establecido también algunas líneas de base respecto a la identificación del año pasado donde años anteriores las diversas estrategias han venido haciendo esfuerzos para poder cumplir los indicadores. Respecto a ello podemos señalar que por ejemplo uno de los logros más preponderantes hasta el momento respecto al año 2015 es la disminución de la mortalidad materna. Años anteriores habían años que justamente llegaban a índices mucho mayores de los normales en la mortalidad materna. hemos llegado a disminuir hasta 19 muertes maternas el año pasado y este año el presente año 2016 tenemos la gran tarea de igual manera de ir disminuyendo gradualmente esta problemática dado de que tenemos dificultades también en la zona de la periferia y en el nivel hospitalario. Respecto a lo que es gestión de recursos humanos va a ser fundamental implementar los hospitales tanto regional y lorena como cabecera de una gran red para poder hacer el trabajo sostenido tanto de recursos humanos y gestión en el tema de cumplimiento de horarios de nuestro personal. Creo que esos son logros importantes y de la misma manera el trabajo que se ha hecho en desnutrición crónica se viene de alguna manera también incorporando a instancias como el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria donde se ha verificado efectivamente que el trabajo que se ha venido desarrollando llegamos a disminuir la desnutrición crónica en un 2.2% si bien es cierto es un compromiso también regional y nacional que debemos llegar por lo menos a una disminución de un 15% pero esto va a tener que ser de manera sostenida en los siguientes años. Por otro lado hay algunas dificultades respecto a la disminución del anime infantil ahí si hemos avanzado de alguna manera pero no hemos llegado a los niveles óptimos que quisiéramos porque el compromiso es disminuir los índices de anemia infantil un 6% por año el año pasado llegamos al 2.5% efectivamente se viene disminuyendo pero hay estrategias nacionales y regionales que por ejemplo el uso oportuno de las gotas de hierro en los niños mayores a dos meses ya es importante incorporar en nuestra región para poder viabilizar que este año tengamos mejores resultados respecto a la disminución de la anemia infantil. Para atender toda esta problemática la Dirección Regional de Salud a través de la Red de Salud Cusco Sur está emprendiendo diversas actividades y diversas capacitaciones también a su personal. Vean. Ante esta realidad la Dirección Regional de Salud ha dispuesto que sus unidades ejecutoras desarrollen acciones para mejorar el cumplimiento de estos indicadores. Una de estas acciones la desarrolla la Red de Servicios de Salud Cusco Sur mediante un plan de monitoreo y evaluación de metas ejecutadas las microredes de su ámbito y con participación de los jefes de los establecimientos de salud de las cinco provincias y 44 distritos involucrados en su geografía. Por lo que hemos visto entre ayer ayer sobre todo cada uno de los CLAS tiene una particularidad de problemática entonces que lo que veo que no ha sido expresado en el momento de su exposición por el no de repente la no uniformidad de la forma de exponer y la diapositiva que traían entonces yo pienso que pudiésemos hacer un análisis situacional por cada uno de los CLAS viendo sus fortalezas algunas amenazas de habilidades y los puntos críticos y los nudos críticos en donde pudiésemos ver dónde están los problemas en cada uno y ahí creo que eso fuerza a cada uno de nosotros como CLAS nos fuerza a ver qué nosotros podemos resolver qué cosa pasa a otros niveles y qué cosa le corresponde a los otros niveles. El propósito de estas acciones es promover un proceso de seguimiento apoyo y acompañamiento a las acciones desarrolladas por el personal que tiene a su cargo las diversas estrategias sanitarias en los establecimientos de salud con la finalidad de optimizar los resultados y el cumplimiento de las metas en beneficio de la población usuaria. El objetivo es evaluar el avance de metas porque trabajamos en base a estas estrategias diríamos que venimos trabajando de acuerdo a la reforma de salud y nosotros esperamos que el personal cumpla porque eso nos va a demandar que podamos tener todos los bienes y servicios que requiere el personal para trabajar especialmente necesitamos que el personal sepa que no solo es evaluar números sino especialmente medir la situación que no haya los resultados negativos como son muertes maternas perinatales infantiles o brotes que pueda darse que esos son resultados negativos para toda la intervención que lleva al suelo por decirlo así todo aquel proceso que venimos trabajando día a día entonces necesitamos tener resultados óptimos y en caso a que esperamos para este año 2016 necesitamos que el personal de salud primero se comprometa y cumpla lo que está ya estipulado dentro de las funciones que debe cumplir en el tema preventivo promocional y todas las actividades que realizan las estrategias sanitarias el tema es mejorar los procesos en cuanto a este tema preventivo y en lo que es los resultados como decíamos por ejemplo que no haya muertes no haya diarreas no haya enfermedades inmunoprevenibles lo que buscamos es que todo esto mejore mediante los procesos que se realicen adecuadamente vale decir las actividades que cada programa estratégico realiza en el diario cabe mencionar que estas acciones se desarrollan en el marco del cumplimiento de las disposiciones del presidente regional Edu Indicona Licona y en coordinación con la dirección regional de salud del Cusco que ha determinado optimizar los recursos y fortalecer capacidades asistenciales de los trabajadores del sector a fin de mejorar los indicadores de salud es acercarnos un poco más del equipo administrativo hacia el equipo que presta las atenciones directas y esto les va a dar un poco más de confianza y a nosotros también el poder acompañarlos más de cerca para ver qué tipo de asistencia técnica necesitan materiales insumos o sea todo lo que ellos puedan necesitar para operativizar en forma adecuada el cumplimiento de los objetivos y lo otro es que también acerca al equipo administrativo o sea los directores hacia el personal de los establecimientos que quizás eso estaba un poco no divorciado pero sí había ciertas instancias entonces no había ese nivel de confianza que les permitiera a ellos decir mire sabe que necesito esto o me falta aquello y que por esto no puedo avanzar entonces ahora ese acercamiento ha sido un poco mayor y que creo que se está logrando digamos un compromiso mayor en los compañeros se sienten un poco más felices están con un poco más de ganas de poder hacer el trabajo o sea nos han planteado propuestas muy interesantes que creo que en este año vamos a mejorar bastante los indicadores de la red y no solo es con los compañeros sino también hemos estado visitando a los alcaldes autoridades para que se sumen a este esfuerzo porque salud finalmente no es solo responsabilidad de nosotros como parte del Ministerio de Salud como parte del gobierno regional sino también es responsabilidad de todos de todas las instituciones y de todas las autoridades ¿por qué? porque salud pues es un problema multicausal el camino es largo las dificultades por las cuales atraviesa el sector salud en el país son muchas desde cuestiones presupuestales que involucran temas referentes a recursos humanos equipamiento e infraestructura hasta aspectos eminentemente culturales que demandan de nuestros gobernantes la implementación en políticas públicas en salud sólidas y que se ajusten a nuestra realidad por ello y en el uso de sus facultades el gobierno regional espera lograr la reducción de indicadores nocivos para la población al 2018 el gobierno regional del Cusco en coordinación con el Ministerio de Salud y obviamente las áreas que tienen que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención y también los niveles hospitalarios vienen trabajando de manera coordinada vale decir que tanto el Ministerio de Salud y el gobierno regional han establecido equipos técnicos a nivel de formulación de proyectos para poder fortalecer los establecimientos a nivel de infraestructura existen 53 establecimientos priorizados en nuestra región de ellos prácticamente en camino van casi 8 expedientes técnicos para poder incorporar infraestructura moderna y nueva con equipamiento adecuado en nuestra región ese es un trabajo articulado del gobierno regional con el Ministerio de Salud de la misma manera este programa nacional de inversiones en salud que es el denominado PRONIS da sostenibilidad a esta posibilidad de tener este insumo y este presupuesto para la construcción de estos establecimientos por otro lado el trabajo que el gobierno regional ha impulsado respecto a temas de salud e inversiones data porque tenemos reuniones denominadas las reuniones del CRIS donde cada uno de los alcaldes las autoridades locales la sociedad civil en su conjunto puede también establecer algunos aspectos aparte de los establecimientos priorizados podemos establecer situaciones para invertir en salud en aquellos establecimientos si bien es cierto que no son priorizados pero que tienen una problemática digamos delicada dentro del ámbito tanto de infraestructura y de recurso humano en salud recuerde que puede obtener más información del gobierno regional del Cusco en la página web www.regioncusco.gov.pe o en el fanpage oficial de facebook gobierno regional del Cusco oficial luego de la pausa continuamos yo quiero ser ingeniera civil doctor profesora yo quiero ser policía nuestros niños están comprometidos con el futuro de la región y en el gobierno regional Cusco trabajamos el presente brindándoles calidad educativa con modernas infraestructuras y aulas totalmente equipadas con profesores comprometidos con la educación a quienes se les reconoce en forma progresiva la deuda social y nos llena de orgullo saber que la evaluación censal de estudiantes del 2015 la región Cusco ha mejorado en comprensión lectora y razonamiento matemático estamos trabajando por un futuro mejor gobierno regional Cusco caminando juntos cumpliendo el mandato de nuestros pueblos convencidos que unidos somos fuertes las regiones de Cusco Arequipa Puribaj Tacna Moquegua Puno y Madre de Dios hemos conformado la mancomunidad macro región sur primer acuerdo fortalecimiento energético y exigencia de cumplimiento del proyecto casoducto sur peruano consolidamos un momento histórico esperado por nuestras regiones hemos avanzado ya la formación de la mancomunidad macro regional del sur en la búsqueda de inversiones mayores es una gran oportunidad que nos une que es precisamente el proyecto del gasoducto sur peruano este es el inicio de un gran proyecto que estamos desarrollando se va a ver en el desarrollo de todo rincón de la patria y esto lo va a fortalecer las regiones y sobre todo las macro regiones promoveremos la masificación del gas natural para un crecimiento sostenible y atractivo a las inversiones en el área de hidrocarburos en Cusco capital del incario patrimonio cultural de la humanidad surge la fuerza regional un asesino silencioso amenaza nuestra vida y anda por el aire a la espera de una víctima la tuberculosis es provocada por una bacteria que mata a miles de personas cuando un enfermo tose estornuda escupe o habla expulsa miles de gotas que contienen los vacilos que viajan por el aire y una sola es suficiente para contagiarnos por eso cuida tu alimentación consume leche carne huevos cereales verduras y frutas de manera proporcional limpia y ventila deja que el sol entre en tu casa y si tú o alguno de tus familiares tiene tos por más de 15 días acude de inmediato al centro de salud más cercano el diagnóstico y el tratamiento es gratuito recuerda que el cuidado de tu salud solo depende de ti te lo recuerda el gobierno regional Cusco y la dirección regional de salud por fin tengo mi colegio gracias por mis carpetas me gusta mi salón en el gobierno regional Cusco trabajamos para que los niños estudien en las mejores condiciones para el buen inicio del año escolar dos mil dieciséis entregaremos más de treinta instituciones educativas estratégicas equipadas íntegramente en las zonas más alejadas de la región la educación es uno de nuestros ejes fundamentales gobierno regional Cusco caminando juntos ahora nos trasladamos hasta lejana provincia de Chumbivil Castierra de los valientes Corilazos donde en dos comunidades Cuyahuata y Congon y en el distrito de Belille se viene atendiendo una importante obra de irrigación en la provincia de Chumbivilcas a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar pasando por el distrito de Belille llegando a la localidad de esquina se encuentran las comunidades campesinas de Cuyahuata y Congon Cuando las lluvias se retrasan en esta zona los cultivos de pasto y la producción de papas se resecan y el ganado muere y de allí la desgracia porque los pobladores viven de estos cultivos y de la producción de leche este es un drama que no se puede ocultar y que aún se ve en muchas partes de nuestra región a petición de los pobladores y directivos de las comunidades de Cuyahuata y Congon el año mil novecientos noventa y nueve solicitan la intervención del proyecto especial regional Plan Meris a fin de poner en operación una infraestructura existente así como la parcelación de sus tierras es en el año dos mil ocho Plan Meris mediante convenio interinstitucional elabora el perfil del proyecto de riego Cuyahuata con Gonya el cual es remitido al sistema nacional de inversión pública para la viabilidad correspondiente luego se incorpora al programa de riego Zona Andina Sur 4 y con dicho motivo fue revisado por la supervisión de la financiera del banco KFB Doble de Alemania para el cofinanciamiento respectivo y en base a las observaciones y sugerencias de dicha instancia se formula el proyecto para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico esta vez hemos logrado es una alegría es una felicidad el día de hoy señor gobernador usted ha podido apreciar del mirador estoy seguro la nueva norma nos permite a nuestras autoridades hoy en día los proyectos tienen que ser por resultados aquí está señor gobernador usted ha podido apreciar el resultado de esta infraestructura la inversión no ha sido por gusto como en otras obras que vemos son elefantes blancos sinceramente permítame también felicitar y agradecer a mis compañeros usuarios que sudaron la camiseta para aportar el 10% y todos hemos hecho el esfuerzo pero ahí no queda este proyecto señores más que nada señor gobernador señores alcaldes aquí el proyecto la inversión y ya estamos haciendo la productividad pero lo que falta es aquí lo que es en el manejo ganadero me refiero a lo que es la instalación de establos ya no hablemos de cobertizos es como una cueva no tiene resultados ni en establos porque aquí ya mis usuarios conducen unas 6 hectáreas 9 hectáreas hasta 11 hectáreas ahí está el resultado ahí está cambio nivel de vida ahí sí podemos despedir lo que es la desinfección crónica entonces para lo cual solicito en nombre de todos mis compañeros usuarios no solamente señor gobernador en nombre de los señores usuarios de Sausarán ahora ya somos independizados de Yaura Espinar a nivel cuenca de Lille Santo Tomás vamos a ser otra junta de usuarios de agua entonces ya vamos a tener aquí en esta cuenca la oficina de lo que es ALA ya vamos a tener nuestra junta de usuarios Plameris mediante su unidad de gestión Zonas Alto Andinas ha ejecutado la obra Proyecto de Irrigación Cuyahuata con Gonya localizado entre los distritos de Santo Tomás y Belille provincia de Chumbivilcas la infraestructura se construyó desde el año 2013 a octubre del 2015 a fin de dar vida a las 385 hectáreas de tierra alimentadas por el río Belille como cosa del milagro la llegada del riego ha cambiado un paisaje antes casi lunar amarillento y seco por otro más bien verde y prometedor sobre el cual el ganado pasta aprovechando la abundancia de pastos cultivados resistentes al frío crudo de la zona el ganado criollo ha sido reemplazado por razas altamente rentables tanto en producción de carne y leche sobre todo el ganado brown sweets más adelante conoceremos a profundidad la puna verde obra de plan meris proyecto irrigación cuya huata con goya de Belille chumbivilcas casi 400 hectáreas va a permitir reverdecer este sistema de riego ejecutado por el plan meris el que vamos a conocer a detalle a continuación el gobierno regional cusco mediante su unidad ejecutora el proyecto especial regional plan meris ha puesto énfasis en obras de riego en las zonas altoandinas de la región donde el clima suele ser extremo el proyecto de riego cuya huata con goya es parte del programa de riego zona andina sur 4 cofinanciado por el banco kfb doble de la república de alemania contrapartida del gobierno regional cusco y de la municipalidad provincial de chubivilcas municipalidad distrital de belille y los usuarios con mano de obra no calificada el presupuesto asciende a más de 7 millones de soles la obra es una de las prioridades del gobierno regional cusco el 21 de noviembre del 2015 fue inaugurada y puesta en funcionamiento la infraestructura hidráulica donde el presidente regional edwin licona informó sobre las bondades de la obra hemos sido testigos al recorrer este extenso territorio de chubivilcas cuan gratificante es ver la producción de este tipo de proyectos creo que con esto señor alcalde distrital y provincial y a todos los hermanos vamos a apreciar el mejoramiento de la productividad con estos pastizales hermosos y verdes con los que vamos a poder producir ahora mejor nuestro sistema ganadero nuestros productos lácteos y seguramente todo el aprovechamiento que nuestros hermanos Melille pueden hacer en esta hermosa cuenca a nuestras comunidades de Cuyabata Congoya y la tercera comunidad que van a ser favorecidos con este importante proyecto efectivamente señor presidente gracias a este tipo de proyectos vamos a erradicar la pobreza y la extrema pobreza la desnutrición crónica acentuada en los altos índices en nuestra provincia de Chubivilcas felicito al señor presidente por el trabajo que está emprendiendo por este pueblo de Benille por este pueblo de Chubivilcas que tantas necesidades tiene y tantos años de lucha y felizmente con esta gestión nueva estamos viendo los logros en la parte técnica el funcionamiento de la obra fue supervisada por la consultora de apoyo y supervisión del programa de riego zona andina sur 4 KFB doble de Alemania encabezada por el ingeniero Alejandro Zapata García cuando hablamos de proyectos de riego es mucho más satisfactorio todavía este tipo de proyectos porque en este proyecto no solamente se construye una infraestructura de riego sino se construye una infraestructura social que va a permitir afrontar los desafíos del mañana el objetivo del proyecto es el incremento de la producción agropecuaria en las dos comunidades a fin de instalar 385 hectáreas con sistema de riego en beneficio de las familias de las comunidades de Cuyahuata y Congonja en resumen las obras del proyecto comprenden el mejoramiento de la infraestructura existente en la margen derecha de Cuyahuata y la ampliación del sistema de conducción lado izquierdo Congonja la implementación del proyecto considera las siguientes obras un sistema de captación ubicada en la margen derecha del río Belille el mejoramiento de 11.9 kilómetros de canal principal para el sistema de Cuyahuata construcción de 7.87 kilómetros de canal principal para el sistema Congonja dos sifones invertidos y múltiples obras de arte estándar vemos vemos que aquí donde nadie creía que se podía tener pastos incluso nuestros mismos hermanos usuarios y para lo cual debemos resaltar el ingeniero Oscar Galvez en esa ocasión como jefe de la unidad había logrado hacer convencer o convencer a nuestros hermanos usuarios de la parcelación es una tarea difícil que ha tenido que pasar el plan Melis es un aprendizaje importante del gobierno regional para que haya proyectos de esta naturaleza a estas alturas y que ahora se vienen replicando en esas zonas los ganaderos vivían en la pobreza extrema con ingresos anuales de 1490 soles ahora con la infraestructura de riego la abundancia de pastos y con un ganado altamente productivo se logra que un 43% de los usuarios alcancen 7998 soles anuales otro 43% llega a los 14104 soles y un 14% de usuarios a 25900 962 anuales gracias a la infraestructura de riego con nuevos y productivos pastos y un ganado de primera la extrema pobreza en estas comunidades de Chumbivilcas se ha alejado y hoy se asoma un nuevo porvenir y un cambio de vida en el poblador altoandino de la Puna Verde de Belille acompáñenos a conocer las acciones que ha desarrollado en la última semana el gobierno regional del Cusco a través de Agenda Regional luego de la pausa yo quiero ser ingeniera civil doctor profesora yo quiero ser policía nuestros niños están comprometidos con el futuro de la región y en el gobierno regional Cusco trabajamos el presente brindándoles calidad educativa con modernas infraestructuras y aulas totalmente equipadas con profesores comprometidos con la educación a quienes se les reconoce en forma progresiva la deuda social y nos llena de orgullo saber que en la evaluación censal de estudiantes del 2015 la región Cusco ha mejorado en comprensión lectora y razonamiento matemático estamos trabajando por un futuro mejor gobierno regional en el Cusco caminando juntos cumpliendo el mandato de nuestros pueblos convencidos que unidos somos fuertes las regiones de Cusco Arequipa Puribaj Tacna Moquegua Puno y Madre de Dios hemos conformado la mancomunidad macro región sur primer acuerdo fortalecimiento energético y exigencia de cumplimiento del proyecto gasoducto superuano consolidamos un momento histórico esperado por nuestras regiones hemos avanzado ya la formación de la mancomunidad macro regional del sur en la búsqueda de inversiones mayores es una gran oportunidad que nos une que es precisamente el proyecto del gasoducto superuano este es el inicio de un gran proyecto que estamos desarrollando se va a ver en el desarrollo de todo rincón de la patria y esto lo va a fortalecer las regiones y sobre todo las macro regiones promoveremos la masificación del gas natural para un crecimiento sostenible y atractivo a las inversiones en el área de hidrocarburos en Cusco capital del incario patrimonio cultural de la humanidad surge la fuerza regional un asesino silencioso amenaza nuestra vida y anda por el aire a la espera de una víctima la tuberculosis es provocada por una bacteria que mata a miles de personas cuando un enfermo tose estornuda escupe o habla expulsa miles de gotas que contienen los vacilos que viajan por el aire y una sola es suficiente para contagiarnos por eso cuida tu alimentación consume leche carne huevos cereales verduras y frutas de manera proporcional limpia y ventila deja que el sol entre en tu casa y si tú o alguno de tus familiares tiene tos por más de 15 días acude de inmediato al centro de salud más cercano el diagnóstico y el tratamiento es gratuito recuerda que el cuidado de tu salud solo depende de ti te lo recuerda el gobierno regional Cusco y la dirección regional de salud no lo hice porque estuviera perdido por fin tengo mi colegio gracias por mis carpetas me gusta mi salón en el gobierno regional Cusco trabajamos para que los niños estudien en las mejores condiciones para el buen inicio del año escolar 2016 entregaremos más de 30 instituciones educativas estratégicas equipadas enteramente en las zonas más alejadas de la región la educación es uno de nuestros ejes fundamentales gobierno regional Cusco caminando juntos es momento de conocer las actividades del gobierno regional del Cusco en todas sus carteras en la agenda regional en el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes de las zonas más alejadas de la región cuatro modernas infraestructuras fueron entregadas en la provincia de Chumbivilcas las obras fueron ejecutadas a través de la gerencia regional de infraestructura del gobierno regional Cusco las obras inauguradas a favor de la población estudiantil fueron institución educativa inicial número 56 252 en el centro poblado de Layo Chumbivilcas nos encontramos muy satisfechos muy agradecidos muy contentos porque hoy vamos a recibir una infraestructura muy moderna equipada con recursos de alta tecnología institución educativa inicial número 56 256 en el centro poblado de Llavina distrito de Santo Tomás provincia de Chumbivilcas desde el gobierno regional se está entregando estas hermosas infraestructuras para el nivel inicial moderna infraestructura de la institución educativa inicial número 56 312 en el centro poblado de Moscú Santo Tomás Chumbivilcas muy contentos por esta infraestructura bonita que nos guiará a un camino de calidad educativa finalmente se entregó a la población la institución educativa inicial 56 249 del centro poblado de Coyo Santo Tomás Chumbivilcas Las obras están equipadas con tecnología de punta que comprende la construcción de dos niveles aulas pedagógicas ambientes administrativos servicios higiénicos guardianía vereras patios cercos perimétricos adquisición de mobiliario y equipamiento construcciones de concreto armado instalaciones eléctricas sistema de agua y desagüe entre otras que nuestro presidente el ingeniero Dominicona tomó la decisión de poder invertir en la educación inicial considerando a la educación como un sector pilar como un sector fundamental para poder hablar de desarrollo en nuestra región y en ese sentido los líderes en muchas oportunidades toman decisiones complejas pero hoy al ver los frutos de esa decisión podemos saludar y aplaudir que esa decisión fue buena fue adecuada fue pertinente porque justamente se está sembrando en la educación de los más pequeños una decisión que ha estado orientada a poder invertir en toda nuestra región en 42 instituciones educativas iniciales que fácil era antes poder poner las piedras de inicio de las obras para luego no poder concluirlas pero que gratificante es poder poner las primeras piedras y también concluir esos proyectos hoy estamos viendo como evidencia que en nuestra gestión en la gestión de nuestro presidente el ingeniero de Huilicona se ha iniciado este proyecto en Yavina y también se está cumpliendo las autoridades de la zona profesores padres de familia y estudiantado en general expresaron su agradecimiento al gobierno regional por concretar tan importantes obras que brindarán a los estudiantes mejores condiciones para recibir una óptima educación estamos complacidos de verdad es la tercera institución educativa que se va inaugurando de las 38 centros educativos iniciales en toda la provincia yo quiero felicitar a este gobierno regional de verdad porque se hace realidad para nuestros niños y ustedes padres de familia y de todas maneras quiero también de verdad como ven padres de familia vamos a dejar en el encargo a la profesora porque aquí tienen el tópico servicios higiénicos bueno en fin las aulas el vivienda el parque infantil pues lo hay de todo yo también quiero a nombre de repente de la gerencia de infraestructura felicitar por estas obras y nuevamente hago hincapié padres de familia que lo quiero resaltar ni la capital de provincia santo tomaste tiene este centro educativo inicial y ojalá que los alumnos sigan estudiando asimismo con el propósito de mejorar los servicios educativos en las instituciones de formación técnica la gerencia regional de desarrollo social en ceremonia especial entregó máquinas de tejer equipos de cómputo pizarras interactivas entre otros materiales a los centros educativos de formación técnica profesional CETPROS e institutos superiores tecnológicos de las provincias de Anta Calca Quispicanchi Urubamba y Cusco la verdad que los directores de los centros focalizados estamos realmente agradecidos porque el equipamiento es uno de los principales factores de mejora educativa en nuestras instituciones esta es una forma educativa que es eminentemente práctica y nosotros necesitamos de estos equipos para poder atender a la mayor cantidad de población posible los centros en Cusco tienen bastante demanda y sobre todo en las opciones que ahora se están entregando maquinaria es tejido y computación No, definitivamente estamos muy reconocidos y agradecidos al gobierno regional por el esfuerzo que viene haciendo en apoyar a la educación a la formación profesional técnica que tanto lo necesita estamos seguros que estos equipos van a ser bien utilizados con nuestros estudiantes de nuestra institución y esperamos que el gobierno regional así como está apoyando nuestra institución también los haga a las demás instituciones que tanto lo necesitamos de estos recursos Sí, va en el saludo de la directora regional de la oficina suburiente Cusco la doctora Sandra Jara la cual muestra su agradecimiento por la entrega de la maquinaria de parte del gobierno regional la cual viene implementando todos los centros en este caso está implementando el centro San Jerónimo y la cual funciona dentro de nuestro crecimiento penitenciario en Cusco muchas gracias Van a ser de valioso significado para la formación de nuestros jóvenes quienes son los directos beneficiarios para hacer uso de este equipamiento que como parte de un proyecto muy importante del gobierno regional y dando una mirada también muy importante a lo que es la educación tecnológica están apoyando con este tipo gobierno regional Cusco Caminando Juntos hemos llegado a la parte final de Caminando Juntos los invitamos a sintonizarnos siempre en este mismo canal y en este mismo horario soy Jesús Arias le agradezco a Dios por haber estado con ustedes a ustedes por su sintonía hasta la próxima edición Música